si no no de alterna entre los dos depende si depende si si ve que va mal pilla pilla lucina amar ya lo hizo por ejemplo contra david foo también en granada lo ha hecho alguna otra vez y bueno a ver cómo ahora tenemos una string básica por ahora si me sorprende que cuando vaya a un link porque normalmente suele ir así si quizás hombre contra lucina mar que rule es un matcha bastante complicado y también en un link con todos los proyectiles que tienen las bombas puede cubrirle mucho mejor también igual el tamaño de carro le es muy muy determinante en el marcha pero por ahora ambos con espada va muy bien bastante bonita porque le llegó este enseguida y un pequeño descuido podría haberle costado las dos porque se lo podía haber llevado antes con un baque pero si quiero estará por ahora bastante si consigo mantener esta ventaja la verdad es que puede puede empezar a escalar mucho porcentaje y ser un problema empieza a meter antes te metes un montón de string y en un momento ya está dos de top de desventaja y jugándote un neutral impoluto era el cerdo siempre hay que tener mucho cuidado con eso porque un poco el mix ojo muy buena por parte de izquierda estaba diciendo dos stocks de desventaja y se lo ha llevado bastante pronto como a 60 por ciento así no en plazo pero también hablando hay que tener en cuenta que es de la blazo más pequeña de los lados no puede salir de disadvantage como no consiga cerrar la stock la verdad es que lo tiene bastante muy 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 fastidiada la cosa por ahora pero veamos si puede remontar turnlink tiene las herramientas pienso yo porque empieza a meterte daño con bomba boomerang cuidado cuidado situación de ledstrap sale muy bien muy fea el side b está muy tenso la cosa la verdad es que coto no está consiguiendo salir de ese desevante el downer salida muy rápida de disadvantage y se lleva la stock coto veamos si puede empezar la remontada o Ikeru se la deniega por completo pero eso es lo mismo turnlink parece pequeño pero la verdad es que si le mete un par de combos también bastante infravalorado pienso yo saca combos enseguida el único que tiene un buen kill throw una buena escena irá a más la con film sólida y que se lleva este primer juego si la verdad es súper dominante sobre volando si esto es best of three si estamos empezando por lo que es ronda 2 de pulsa así que quien gana esto pasa a todos 32 ya directamente el icono está mal ahora no sé si cambia lo si no cambia si cambia lo cambiamos pero de verdad un poco pienso que vaya a sacar carro el que piensa me va a ir mejor a lo mejor porque la verdad es que no no sorprendería mucho que ganearías atún link sí la verdad porque se beneficia tanto de no tener plataformas como de si tenerla y cambia carro ha cambiado no no se ha visto potente con con tu link y sacamos al baile y veamos lo que puede hacer y comienza este segundo juego y vuelto a subir volando vuelto sobre no sé la verdad que me parece algo peculiar a pique extraño diría yo sí y ahí vemos ese tamaño del que hablamos antes pero mucho cuidadito porque aunque muy grande carrul con el damage output destroza cualquiera si un par un par de golpes y es que no es de sorprender que coto lo haga bien porque lleva desde el principio el juego creo cuando con que run prácticamente si se nos los rayos eso muy bueno y no condicionó súper bien es a recoger y coto y aunque parezca parecía que no pero ha empezado súper bien una stock entera de ventaja si ahora las tornas se han cambiado está completamente distinto al primera partida no tengo de nuevo no parece miembro del club del tec coto parece ser creo que ahora mismo la estrategia de que no va a ser que para el abono no va a llegar te lo voy a hacer mucho cuidado situación del extra carrul muy grande le cuesta salir pero el escena el combo breaker le saca sin ningún problema cambia las tornas y ningún y no tec tampoco a ver dos claro que sí sí se ha hecho a vivir si habría recuperado sin ningún problema y tenemos las stock situación esta partida podrá acabar en cualquier cosa porque ha estado cambiando en todo momento si la verdad ahora mismo o un tec de oh fija para ir a ya país y más bien el de coto y segundo de interés para que no va lo hemos intentado pero vamos a intentar como esto no es el la buena día turinese garrote un momento dnl dnl tuya esta fenix pero no pasa nada bueno lo ponemos han empezado ahí? mira a ver si se actualiza vale pues hay un pequeño problema técnico un pequeño fallo técnico por ahora vale pues bueno vamos al last game y la verdad es que no se lo que puede pasar la counter pica carrula ha sido interesante si y me sorprende ahora mismo que no haya ido marf en una situación así pero creo que confía en su lucina y veamos el stage el candido además no tener tipper le puede fastidiar bastante contra carrula no tener tanto kill cover mientras que lucina tienes la consistencia que es lo que quieres tener y a pueblo la counter pica va a buscarle presionar mucho en borde y creo si porque es lo que le esta dando bastante resultado últimamente pero lo mismo se podría decir de koto si la verdad y muy buenas esperas esta teniendo ahora y que esta la cosa es el bus del momento y tiene que tener cuidado y creo porque carrula empieza a conseguir daño y vas a quedarte solo claro en cuanto te saca una stock tienes que tener mucho cuidado de que no empieza a escalar porcentaje y es y ha aprendido a te quedar ahora si te queda y se ha pasado varias veces pero erdos es más sella la stock muy bien ahora está matando bastante sólido constantemente no quiere bajar de la plataforma porque si pero tienes que tener cuidado respetando el futuro la bola la bola que casi nunca da pero es que tiene una hitbox siempre constante bueno no constante empieza a tenerlo un poco después de que termina el neutral beat y por eso no con vean sí claro pero una vez la hechas ya sabes que si si está ahí te va a condicionado pero es que ahora mismo Ikeru está a un soplido de morir está una situación bastante complicada y ahora si lo entiendo wow el riddlemash pero no lo terminó así que no logra matar todavía y tiene que tener mucho cuidado ahora Cotto porque esa situación de Edgar puede utilizar va muy abajo no lo consigue la verdad tiene que sellar esta stock ahora mismo Ikeru yo en esa situación es la clave de la remontada la verdad es que me ponía bastante nervioso creo que está muy abajo no logra llegar sin ningún problema y está manteniendo ahora un juego defensivo un juego defensivo bastante sólido Cotto no te quedo de nuevo ya van creo que es la tercera vez que tiene ahora mismo la ventaja Ikeru Rage va a empezar a rackear porcentaje tiene que tener mucho cuidado ahora Cotto porque puede irse oh no no consigue el no creo que se lo lleve pero no consigue el setup de llevárselo al abrazo empujándolo pero la verdad es que yo creo un momentum enorme Ikeru ahora que esto te determina un poco el mindset que te hagan hecho esto fastidia bastante pero tienes que mantenerte calmado o la remontada no pasará el fire se lo lleva el fire se lo lleva y la otra vez la stock situation y aunque Cotto tenga más porcentaje los porcentajes mienten porque Karrul de un combo de suba 40 te pone en mala situación y estás en las malas ahí mismo lo estamos viendo ahí lo estamos viendo situación intento ir a por el dunk pero bastante un poco arriesgado por mi parte diría yo pero a estos momentos tienes que jugártela o está la cosa complicada si lee muy bien la recovery baja y que el win backer y se lleva el primer set del todo de nuevo ha sabido mantener muy bien la presión muy bien la calma ese segundo juego super dominante por parte de Cotto y el inicio del tercero también ha cambiado la cosa enseguida porque ha sabido mantener la calma la presión el advantage y Karrul que hace no puede salir básicamente porque en un momento en el que entras en disadvantage con Karrul lo tienes bastante difícil para para volver al neutral en sí